Vamos a bailar en la cumbia del poblado, a la calle 12 yo le estoy cantando Vamos a bailar en la cumbia del poblado, a la calle 12 yo le estoy cantando Y esto es para que lo baile toda la gente del poblado, Miguel Alemán Brasas Norteña Este lindo pueblo quiero dedicar, los alegres venzos que voy a cantar Todas las mañanas se miran pasando, rostras y repletos con gente del campo Pues la calle 12 es gran fuente de empleo, de todos estados llegan cornaleros O la gran hostal que me hace recordar, a sus fundadores que con gran esfuerzo Fueron levantando a Miguel Alemán, tenemos la plaza y un hermoso templo Ofreciendo misas al padre Ramón, siempre lo llevaremos en el corazón El Miguel Alemán, con sus tradiciones, fiestas de la vendimia Y sus coronaciones, también sus cabalgatas, hasta en Cudastadeo Vistas guadalupanas, por donde quiera veo Aquello grande baile es en la plaza del pueblo Donde bailamos todos, con gusto lo recuerdo Donde bailamos todos, con gusto lo recuerdo Vamos a bailar en la cumbia del poblado, a la calle 12 yo le estoy cantando Hermosas mujeres de buenos modales, trabajadoras siempre hay que admirarles Sus hombres son rudos y mucho enviadores, a no es si la uva trabajará de sajón Le dan duro al cal y no se dejan vencer, ven en los satoras les deben defender Bonito es su templo Isidro Labrador, donde damos gracias todos al señor Pues hemos crecido y seguimos progresando, grandes empresarios que han ido destacando Cuando vas aquí no tienes que pasar, hermoso poblado Miguel Alemán El Miguel Alemán, con sus tradiciones, fiestas de la vendimia Y sus coronaciones, también sus cabalgatas, hasta en Cudastadeo Fiestas guadalupanas, por donde quiera veo Aquello grande baile es en la plaza del pueblo Donde bailamos todos, con gusto los recuerdos Donde bailamos todos, con gusto los recuerdos